Según el funcionario, en los próximos días las Minipetars tendrán nuevamente celaduría y operarios para las mismas. Estas plantas que fueron construidas para el tratamiento de aguas residuales seguirán prestando el servicio para el que fueron construidas en nueve sectores de la ciudad. Bueno, al respecto a estas Minipetars, a la ecuación de estas Minipetars hay que tener en cuenta que vienen de un contrato, de un convenio que se suscribió entre el municipio Cormazdalena y Aguas de Barranca Bermeja y el ejecutor de Aguas de Barranca Bermeja. Ellos hacia el mes de diciembre le recibieron al contratista de obra estas Minipetars. Nosotros como municipio aún no hemos hecho ese residuo, teniendo en cuenta que existen ahí unas observaciones de la comunidad. Pero lo importante de esto es que la administración municipal ha estado asumiendo esta vigilancia y esta operación desde que el contratista le entregó Aguas de Barranca Bermeja, con el fin de que la misma, pues mantener el uso para el cual fueron construidas. Entonces, adicional a esto, pues la vigilancia y mantener también todos estos equipos que están allá y que no vayan a tener ningún deterioro ni demás. Sobre esto sí, el viernes pasado hubo un vencimiento del contrato, el plazo de ejecución del contrato con el que se venía teniendo esta vigilancia venció. Administrativamente estamos haciendo los trámites para darle continuidad a esto. Es situación que estamos resolviendo en esta semana y poder mantener esa vigilancia que siempre hemos tenido como municipio allí. González agregó que el costo del funcionamiento de estas Minipetars le corresponde a la empresa pública que presta este servicio en la ciudad. Bueno, sobre eso hay que tener en cuenta que la ley 142 y el decreto 1082, ellos obligan a las empresas, o dice que son las empresas de servicios públicos cuando existan entre el municipio, quien deben de asumir todos estos gastos de operación, tanto de acueducto como del alcantarillado y por ende también todo el tema del tratamiento de aguas residuales. Y estos costos tienen que transferirse vía tarifa. ¿Qué es lo que pasa? Aguas de Barranca Bermeja, ellos deben de hacer esta operación de acuerdo a la ley, sin embargo, ellos no la tienen dentro de su esquema tarifario en estos momentos de estos costos. Ellos tienen que hacer esa reestructuración del esquema tarifario, lo cual tengo entendido, ya están en eso, presentar, modificar eso para que vía tarifa esto también sea cobrado todos estos gastos de operación de estas plantas de tratamiento. Sin embargo, el municipio mientras tanto y con el fin de que se mantenga esta operación, de que la misma no vayan a sufrir deterioro y que la inversión que se haya hecho allí se utilice para lo que fue, vamos a mantener esta operación mientras esto sucede y se hace esta modificación en el esquema tarifario y esa responsabilidad sea asumida por quien debe ser, que es la empresa de servicios públicos. Hace un año esta mini petar fue entregada a tiempo en el que la Alcaldía Municipal, según el funcionario, ha asumido los gastos del funcionamiento de la misma.